¿Qué es la ambigüedad de Cataluña? ¿Qué permitiría la posibilidad de hablar de la cuestión territorial el proceso constituyente? Son tres respuestas muy claras en las que no hay ninguna ambigüedad. Los que son ambiguos son los que plantean ciertos elementos que al final tienen como única solución viable una negociación de un señor de la casta que se llama Artur Mas con otro señor de la casta que se llama Mariano Rajoy y esto lo saben perfectamente ellos. Gracias. 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 Gracias.